Hola queridos seguidores. Últimos rumores sobre Demetov The Mirikan Yaman Love. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Demetov The Mirikan Yaman, una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía, siempre están en la agenda de su relación. Los rumores que circulan en los medios sobre el amor de la pareja en los últimos días han emocionado a sus fans y al mundo de las revistas. Aquí están los detalles de los últimos rumores sobre el amor de Demetov The Mirikan Yaman. Uno de los rumores más mencionados sobre la relación de la pareja se centra en sus planes de boda. La prensa sensacionalista frecuentemente menciona que Demetov The Mirikan Yaman están considerando casarse pronto. Sin embargo, no hubo ningún comunicado oficial por parte de la pareja. Como toda pareja famosa, Demetov The Mirikan Yaman se enfrentan a rumores de separación de vez en cuando. Una noticia reciente es que la pareja está pasando por problemas en su relación y ha llegado al punto de separarse. Sin embargo, estas afirmaciones aún no han sido confirmadas. Se dice que los proyectos en los que colaboran Demetov The Mirikan Yaman han fortalecido aún más su amor. Especialmente las series de televisión y los proyectos comerciales que protagonizan juntos muestran al público el amor y la armonía de la pareja entre sí. Las cuentas de redes sociales del dúo son objeto de cariñosos comentarios y análisis entre sus fans. Demetov The Mirikan Yaman hacen felices a sus fans al compartir publicaciones en las redes sociales que muestran claramente su amor mutuo. También son motivo de curiosidad las relaciones entre las familias de Demetov The Mirikan Yaman. Si la pareja pasa tiempo junta, su compatibilidad con las familias y sus planes futuros se convierten en tema de especulación entre los fanáticos. Los momentos que la pareja pasa con sus amigos en común dan pistas sobre el amor de la pareja. Las declaraciones y acciones, especialmente de su círculo más cercano, muestran el compromiso mutuo de Demetov The Mirikan Yaman. Demetov The Mirikan Yaman generalmente prefieren mantener sus relaciones en privado. Por esta razón, existen incertidumbres sobre la veracidad de las noticias en los medios sobre el amor de la pareja. Momentos románticos capturados por la cámara revelan el amor de Demetov The Mirikan Yaman. Sus actitudes sinceras y sinceras, especialmente en los eventos a los que asisten juntos, indican que la relación de pareja es sólida. Los fans y la prensa sensacionalista esperan con impaciencia los planes futuros de Demetov The Mirikan Yaman. Los rumores se centran en la incertidumbre sobre si la pareja participará en nuevos proyectos juntos y hacia dónde irá su relación. Las opiniones públicas sobre el amor de Demetov The Mirikan Yaman también son diversas. Mientras algunos piensan que los dos están realmente enamorados y mantienen una relación feliz, otros afirman que su relación es exagerada por los medios y la realidad es otra. El impacto de los chismes del mundo sensacionalista en la relación de pareja también es un tema de debate. Mientras algunos piensan que los rumores afectan negativamente su relación, otros argumentan que esas noticias aumentan la popularidad de la pareja. Demetov The Mirikan Yaman a menudo prefieren mantenerse alejados de la prensa para proteger su vida privada. Sin embargo, esto provoca aún más especulaciones sobre la relación de pareja. Como toda relación, la relación de Demetov The Mirikan Yaman puede encontrar dificultades. La capacidad del dúo para superar estos desafíos juntos mostrará cuán sólida es su relación. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Adiós. 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 Adiós.